Una voz bella Me dio este acento y así te siento tierra querida Pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida Como un guijarro que se despeña, paga mi sombra sueño y herida Yo soy arisco como tus veres y así te canto tierra querida Yo soy arisco como tus veres y así te canto tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Me dan su fuego cálido sondas Me dan sus fuerzas bravos pamperos Y en el silencio de las quebradas Vagan la sombra de mis abuelos Y en el silencio de las quebradas Vagan la sombra de mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros Y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte tierra querida Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Su soja y encuentre a tu esperanza Arrimándole coplas a tu esperanza ¡Gracias por ver! 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 No puedo comprender ¡Gracias por ver! 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 Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Y estreches mi retrato con tu heredecín Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Y estreches mi retrato con tu heredecín Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti No quiero tener etapas que superar La vida me puso a prueba más de una vez Por eso tuvo mi alma que perdonar Por eso tuvo mi pecho que comprender De nuevo tras el silencio del comenzar Voy desesperadamente a buscar la luz Que alumbre de mi camino la oscuridad Por esta industria de pena que me das tú Adiós Adiós Que te vaya lindo Ya no jugarás Con mi buen cariño Adiós Que seas muy feliz Como para no estar triste Si nunca nadie lloró por mí Adiós Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Como para no estar triste Si nunca nadie lloró por mí Como para no estar triste Si nunca nadie lloró por mí A nadie lloró por mí Río abajo voy llevando mi jangada Río abajo por el alto Paraná Es el paso de la sombra derrumbada Que buscando el horizonte vanará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua voy sangrando mi canción Con el peso de la vida y el trabajo Se me vuelve camalota el corazón Río abajo, río abajo, río Río abajo, río abajo, río abajo Mi destino por el río es derivar Desde el fondo del logaje maderero Con el anhelo del agua que se va Padre río, tus escamas de oro vivo Con el sueño que me lleva más allá Va detrás del horizonte fugitivo Y la sangre con el agua se nos va Banda, banda, sol y luna, cielo y agua Espejismo que no acaba de pasar Piel de barro fabulosa lámpara Me demora la pasión de navegar Viva abajo, río abajo, río abajo Viva abajo, río abajo, río abajo ¡Oh, oh, oh! Ya estamos metidos en cerro y en cordillera El viento viene soplando con tanta pena Y el alma se va poniendo como de piedra Compadre que falta poco pa' la frontera Arriando, arriando Todos los días se van pasando Y hasta la muerte sin darnos cuenta nos va alcanzando ¡Oh, oh, oh! Allá se quedó compadre lo que más quiero Usted vio cuánta ternura puso en su beso La bola viste en los cerros como grabando La vida de este arriero que quiere tanto Compadre que falta poco pa' la frontera Arriando, arriando Todos los días se van pasando Y hasta la muerte sin darnos cuenta nos va alcanzando ¡Oh, oh, oh! Vamos arriando ¡Ah, arriando! ¡Oh, oh, oh! ¡Primerita! Adentro Carpas de salta Las vuelvo a recordar Bandoneo y guitarra Samba para bailar Bandoneo y guitarra Samba para bailar Chincha y alhoja Vinitos pa' tomar Damas de albaca verdes, olor a carnaval Damas de albaca verdes, olor a carnaval Carpas de la silleta, campo quijano y la merced Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Adentro, agua florida, harina pa' jugar Canastillas de flores, todo pa'l carnaval Canastillas de flores, todo pa'l carnaval Ellas alegres, airosas al bailar Ellos se hacen iracha, de tantos a patear Ellos se hacen iracha, de tantos a patear Carpas de la silleta, campo quijano y la merced Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Bueno, toda salta de fiesta, quien pudiera volver No, toda salta de fiesta, quien pudiera volver No, toda salta de fiesta, quien pudiera volver Que dulce encanto tiene Mis recuerdos merceditas Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá, muy lejos Una tarde, donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Amándola con un loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una quejerrante en la campiña va flotando El escobago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido En merceditas La leyenda que palpita Mi nostálgica canción Así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Llamándola con un loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Llamándola con un loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Porque le di mi corazón En el mundo Como se han perdido ... Como se han perdido Duraznero, primaveral llenito estás de flores, como de arena está la arena, como de arena está la arena. La vida lita chayera, prendada de su color, dejó su pena por el amor, dejó su pena por el amor. Como el turaznero, perfumando vos, alma de arbolito, flores por coplas dos, alma de arbolito, flores por coplas dos. Por septiembre vuelve el tiempo a florecer la vida, como la tierra vuelve a la flor, como la tierra vuelve a la flor, si la primavera vuelve, florecerá la copla, de este arbolito con la canción, de este arbolito con la canción. Como el turaznero, perfumando vos, alma de arbolito, flores por coplas dos. Alma de arbolito, flores por coplas dos, flores por coplas dos, flores por coplas dos. Alma de arbolito, flores por coplas dos. Alma de arbolito, flores por coplas dos. Alma de arbolito, flores por coplas dos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la vida de toda dama hay un día que queda grabado, pasarán los años, ese día es inolvidable, el día que cumple los 15 años. Uno de los 15 años que festejamos en casa, yo lo escribí así. Tu día soñado por fin ha llegado, el aire es pureza y perfumes de flores, el sol y la luna te rinden honores y forman un manto de dicha y de paz. Hoy es tu día, cumplís 15 años, las hadas del cuento a tu lado están. Lloran Blancañeves y los reyes magos, piensan que esta noche los vas a dejar. Que lejos quedó el chupete, el primer dientito y aquel andador. Los primeros pasos el mamá sagrado, la abuela que sufre por tu sarampión. La primera vuelta en la calecita, dame la manito, también se marchó. Tu día soñado por fin ha llegado, el aire es pureza y perfumes de flores, el sol y la luna te rinden honores y forman un manto de dicha y de paz. Hoy es tu día, cumplís 15 años, las hadas del cuento a tu lado están. Lloran Blancañeves y los reyes magos, piensan que esta noche los vas a dejar. Que lejos quedó el chupete, el primer dientito y aquel andador. Mira lo que son las cosas, nos vamos quedando solos. Cada rincón de la casa, se va muriendo en silencio. Los hijos se hicieron grandes, entre pena y alegría. Y alrededor de la mesa, nos quedan sillas vacías. Mira lo que son las cosas, después de los casamientos. Nos dejan cuartos vacíos y fotos para un recuerdo. Imágenes de un pasado, una muñeca, un valero. La angustia del primer chirlo, la pena del primer reto. Mira lo que son las cosas, nos está sobrando casa. No se está sobrando tiempo, ya que hay demasiada calma. Mira lo que son las cosas, vieja. Yo sé que no fue fácil crear los hijos. Pero mira qué final tan lindo, aunque estemos solos, como al principio. Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión. Y aunque partieron muy alegre, yo siento pena en mi corazón. Mira lo que son las cosas, vieja. Los hijos se hicieron grandes, y ahora lo traen a los nietos. Y yo y vos, yo y vos jugamos colegio. Mira lo que son las cosas, el domingo vinieron. Cuánto bullicio en la casa, cuánto ruido que hicieron. La mesa estuvo de fiesta, con los hijos y los nietos. Mira lo que son las cosas, vieja. Qué pronto que pasa el tiempo. ¿Sabes una cosa, vieja? Nos vamos volviendo viejos. Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera. Hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. De arriba a la costanera, se ven parrillas sumiando. Es hora que el calavera, está el incendio apagando. Cada cual tiene su dicha, con baile, empanada y vino. Zapatear medio el salitre, si más caliente es más lindo. Los domingos de mi pago, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro, pa' mi tierra santiagueña. Segunda. Añoranzas de la banda, achalita y qué hermosura. A palo con sus hermanos, preparan la compostura. Comieron toda la noche, vino y pastel de vizcacha. Y ahora camina firme, disimulando la macha. Qué hermosa noche he pasado, soñando de que volvía. A empacharme de zapallo, tuna fresquita y sandía. Los domingos de mi pago, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro, pa' mi tierra santiagueña. Por andar esta huella, repecho oscuro, deje tanto a mi espalda, que ni me apuro. Ya de cerro y dejándome vuelvo arena, como aquel río salado que una vez fuera. Andando suena el hombre tener dos vuestras, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja. Me vuelvo ahorita mismo a Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. Siempre vuelvo en las noches desde la ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. Por eso ir pa' delante tanto me cuesta. ¿Por qué será que descantar ando y cansa como de tanto andar? Pero la copla crece, me vuelve a topetear. Si ya me voy por el sendero aquel de allá, el del dolor de ser, si es que me espera el vino, he de volver por él. El tiempo da lo que la tierra da sin ver, madura da el calor, la vida es flor de yuyo, crece con viento y sol. ¿Por qué será que la guitarra mía fue madera de nogal, la nuez de su garganta grita por dónde va? ¿Por qué será que si salgo al camino soy estrella del lugar, lumbre de guitarrero tiene por qué alumbrar? No sé qué hacer con este corazón que está cansado de golpear, pero vive en el hombre, no lo puedo dejar. La copla es al que curte el labio del cantor, cuando está por salir, suerte de andar diciendo, tengo por qué vivir. ¿Por qué será que la guitarra mía fue madera de nogal, la nuez de su garganta grita por dónde va? Gracias. 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 Gracias.